Ante el inicio adelantado de visitantes a las playas del sur de Sonora, el Cuerpo de Bomberos y la Unidad Municipal de Protección Civil de Navajoa afinan los últimos detalles para el operativo de vigilancia de Semana Santa. René Higuera Sánchez señaló que serán alrededor de 35 elementos de protección civil que participarán durante este operativo 2009. El teniente de la Unidad Municipal de Protección Civil dijo que se contempla la coordinación de vigilancia con otras instancias como Cruz Roja, Policía Federal Preventiva y la Corporación Municipal. Detalló que la Unidad Municipal de Protección Civil contará para esta próxima temporada de azueto con dos pick-up, dos ambulancias, cuatro bomberas, dos lanchas y una unidad pick-up de ataque rápido para combatir incendios de maleza y vehículos. Los elementos de esta paramunicipal estarán distribuidos en tres turnos para cubrir una posible emergencia en la ciudad y municipio, ya sea en canales, áreas de recreo, carreteras y el río Mayo. Como todos los años, las distintas dependencias involucradas en el operativo buscan tener un saldo blanco durante este periodo de azueto, por lo cual Protección Civil estará a las expectativas de que las familias hagan caso a las recomendaciones giradas por el organismo. Para esta temporada se espera una mayor afluencia de visitantes a los distintos lugares turísticos del sur de Sonora y es que según comenta Higuera Sánchez, debido a la crisis económica, muchas familias no saldrán de viaje a otros lugares fuera del estado. Fabián Pérez, Noticias Telemax.